¡Suscríbete al canal! Esa la toma, como ella toma, por eso toma, 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 esa la toma, como ella toma, 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 la chica perreando el baile del toma, 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 toma por la cola Enséñame perreando lo que sabes tú hacer, enséñame meneando lo que sabes tú hacer, por eso toma, 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 hasta el amanecer Allá le gusta tomar champagne, le das un vino, toma también, porque ella toma, 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 hasta el amanecer Es una bocha borracha, floja de bombacha, mira la trepita, como se agacha Se agacha, 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 se agacha Esa la toma, como ella toma Toma, toma, toma Esa la toma, como ella toma Toma, 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 toma Las chicas peleando el baile del toma Toma, toma, toma por la cola Enséñame perreando lo que sabes tú hacer Enséñame meneando lo que sabes tú hacer Por eso toma, 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 toma Hasta el amanecer Allá le gusta tomar champagne Le das un vino, toma también Porque ella toma, 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 toma Toma, toma, toma Hasta el amanecer Es una guacha borracha Floja de bombacha Mira la otra vida Como se agacha Se agacha, se agacha Se agacha, se agacha, se agacha Se agacha, se agacha Se agacha, se agacha, se agacha Te tiembla la cola Se agacha, se agacha Se agacha, se agacha, se agacha Se agacha, se agacha, se agacha, se agacha, se agacha Por manos cubieras Y ahora, pancate y la toma Elito y papá No, a ver El apachenés Por el original La calidad musical, ok Queque, en los controles Queque landia El teclado de caudito El bebito Para vos, que estás comiendo con grasa No sabés Nosotros seguimos con aceite